Yo, 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 ha, que coso, tan arro, tan arro, pa' mi pueblo Okostale Pasha, baila mi zona maya, tierra de cardista, lleno de cagaya Digo suco de kaweya, haki en el mapa, entre trabajadora, que nunca se raja Okostale Pasha, baila mi zona maya, tierra de cardista, lleno de cagaya Digo su que tené, huayquitas que pasha Yusalo Okoto, tú la calica Aquí bien se vive, pura gente humilde Iniciando desde abajo, los sueños se persiguen Trabajo honrado, cabolitas con bordados Vendedores ambulantes que buscan el pan Campesinos, artesanos, escritores y escultores Fuertes leñadores, arriba que estas manos soñadores Déjame aclararle que aquí somos felices La juventud de ahora son los aprendices Nuevas generaciones que dejan sus raíces Hay días grises, pero a mi pueblo no les interesa Los estereotipos, no, ente trabajadora Disfruta que este ritmo Tú la cales macho, cucax tu gustal Pexapole es, tris agape es Pexapole es, tris agape es Oco sale pasha, baila mi zona maya Tierra de cartista, lleno de cagaya Digo suco de kawaya, haki en el mapa Ente trabajadora, que nunca se raja Oco sale pasha, baila mi zona maya Tierra de cartista, lleno de cagaya Digo tu que tenes, huayquitas que pasha Y usalo oco todo, tú la calesca Pexapole es, tris agape es Tierra de cartista, lleno de cagaya Tierra de cartista, lleno de cagaya Digo suco de kawaya, huayquitas que pasha Aquí puro cruzop, puro maya rebelde Que se adaptó, a nuevas formas de superación Aquí puro hip hop, arriba la cultura y escritura De la zona maya de Quintana Roo Oco sale pasha, baila mi zona maya Tierra de cartista, lleno de cagaya Digo suco de kawaya, haki en el mapa Ente trabajadora, que nunca se raja Oco sale pasha, baila mi zona maya Tierra de cartista, lleno de cagaya Digo suco de kawaya, huayquitas que pasha Y usalo ojo todo, tú la calesca Veo, 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 ya te la sabes Digo suco, este es mi pueblo, zona maya Quintana Roo, como dice Oco sale pasha, baila mi zona maya Tierra de cartista, lleno de cagaya Digo suco de kawaya, haki en el mapa Ente trabajadora, que nunca se raja Oco sale pasha, baila mi zona maya Tierra de cartista, lleno de cagaya Digo suco de kawaya, huayquitas que pasha Y usalo ojo todo, tú la calesca Pasha de pata, baila mi zona maya Tierra de cartista, lleno de cagaya Digo suco de kawaya, huayquitas que pasha Ente trabajadora, que nunca se raja Pasha de pata, baila mi zona maya Tierra de cartista, lleno de cagaya Digo suco de kawaya, huayquitas que pasha Digo suco de kawaya, huayquitas que pasha Gracias.